Decir a ese proveedor, ¿sabes qué? Dame un certificado de origen porque quiero aplicar las preferencias del tratado y estos dos tratados aplican una nueva modalidad. Esa es que si yo, importador mexicano, estoy seguro que lo que estoy trayendo de los Estados Unidos o Canadá o cualquier otro país califica de ese país, yo me hago mi certificado y la autoridad tiene que recibirlo y tiene que aceptarlo. Esto es muy nuevo, sin embargo, cuando lo he platicado, sobre todo con las áreas contables, con los abogados, cosas por el estilo, me dicen, oh sí, José Luis, pero tú qué elementos o qué elementos podemos aportar para demostrar que las cosas califican, ¿no? O sea, qué bueno que tú te lo puedas hacer, ¿no? Ah, yo agarro José Luis y hago mi propio certificado y lo aplico en la aduana, pero yo qué documentación contable de soporte de origen tengo de los Estados Unidos. Si la tengo, pues lo aplico, pero si no lo tengo, ¿para qué? ¿No? ¿Qué caso podría yo decir que sí es el tratado de libre comercio? Hay, por ejemplo, maquinaria y en las reglas de origen está maquinaria usada cuando son de muchos años? Y si yo puedo demostrar que estuvo en los Estados Unidos por más de, por decirles que la regla de origen dice que estuvo por 30 años en los Estados Unidos, eso ya le da origen. Eso le pudiera ya dar origen. Entonces, si yo puedo demostrar que estuvo en una bodega 30 años o estuvo siendo usada por algún contribuyente durante los últimos 30 años, eso ya la hace originaria de los Estados Unidos, yo la puedo ingresar a México como originaria de los Estados Unidos, aunque todas las marcas visibles digan Alemania o Japón y cualquier persona que a la vista diga esto no es originario, sí, porque es usada y porque estuvo tanto tiempo en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, es como reglas de origen muy específicas, pero se dan. Entonces, y yo quiero, y no hay nadie que me dé el certificado de origen porque además ese fabricante ya existe, ¿no? Es una máquina muy vieja. Yo antes pensaba, ay, ¿quién va a usar esas máquinas viejas, no? Y verdaderamente alguna vez fui a una maquiladora donde estábamos trayendo la maquinaria del extranjero que nos había obsequiado la casa matriz. Y eran máquinas de hace 60, 70 años, pero verdaderamente unas cosas ya bien feas, pero las estábamos trayendo. Y por el hecho de esa antigüedad pudimos traerlas a la amparada del Tratado de Libre Comercio, libres de BTA, libres de impuestos. Y, pues, bueno, estuvo padre porque el ahorro de impuestos, pues, estuvo bien, ¿no? No es lo mismo como te traer una maquinita. Ah, pues ya le ahorré a la empresa 5,000 pesitos. Ah, yo traigo toda una planta productiva. Y le ahorré miles o cientos de millones. O sea, hay veces que vemos que pueden ser cientos de millones de pesos. Entonces, el ahorro que le puedo ya dar como área de finanzas por aplicar bien un tratado de libre comercio, ¿no? Y si esta regla me lo permitiera, pues, claro que la aplico, ¿no? Obviamente yo siempre digo, bueno, veamos el riesgo o midamos el riesgo con un abogado. O sea, ¿qué pasaría que no fueran originales? No, pues, que sí, ¿qué formas de defensa hay? No, pues, que bla, bla, bla. Ah, pues, ¿no lo aventamos? Sí. Sí, porque hay todos los elementos para demostrar cosas por el destino. Ahora hay algo también, y esto es, este sí solo se dio en el T-MEC. Esto es algo que medio les platicé la introducción en la plática pasada, pero que se da en los tratados de libre comercio y que se dio en la creación del T-MEC. Lo primero es el contenido laboral. Uno de los análisis que hicieron las autoridades de economía de los Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, no tanto de Canadá, a través de una solicitud del entonces presidente, fue que es bien sabido que entre México, Canadá, y los Estados Unidos, el que peores salarios da es México. México no paga bien a sus trabajadores y sobre todo a los trabajadores que se les conoce como operadores directos de las plantas, ¿no? Lo que llamamos operarios o lo que antes le llamaban obreros o cosas por el estilo. Y entonces, eso en cuestión de costos le da una ventaja a México como para que chorrocientas plantas o empresas se vengan a México porque la mano de obra es mucho más económica. Porque así son las condiciones de nuestro país, no es que México lo quiera, así son las condiciones de nuestro país, siempre ha sido así. Y en Estados Unidos que hay un poder adquisitivo mucho más alto, pero los sueldos son más altos. Y en Canadá, pues también, ¿no? No podemos a lo mejor compararnos porque no son las mismas características, no es el mismo número de personas, no es la misma capacitación que tienen las personas. Sin embargo, en México, las autoridades de estos dos países consideraron que en México no están bien pagados. Entonces, por lo menos en el sector automotriz se puso todo un capítulo que se llama el contenido laboral. Y el contenido laboral lo que dice es que para, si los bienes a exportar hacia los Estados Unidos y Canadá quieren tener una preferencia arancelaria, México tiene que demostrar que uno que calificaron sus insumos como originarios de México y otra que le pagó a sus trabajadores un salario mínimo de 16 dólares la hora. Cosa que cuando fue negociada o fue puesta por primera vez en la mesa o mencionada por las autoridades, sobre todo de los Estados Unidos, México dijo, es imposible, ya, olvídalo, no hay tratado porque no tiene caso. O sea, yo no puedo obligar por decreto o por tratado a los fabricantes de autopartes y vehículos que paguen 16, mínimo 16 dólares la hora porque no, o sea, el afectar a una industria sería yo subir el salario mínimo, no en la industria automotriz, sino general. O sea, yo no puedo hacerlo solo a mi industria, ¿no? Es decir, desde mañana quien trabaja en la industria automotriz, 16 dólares la hora. Y los demás van a decir, no, no puede ser discriminatorio, ¿no? Entonces sube el salario mínimo a todos, ¿no? Esto fue muy, muy controversial, muy, muy controversial. Sin embargo, las reglas como quedaron al final es que tú tienes que demostrar, sí, en cierto porcentaje de tus trabajadores que ganan por lo menos 16 dólares la hora, pero no lo pusieron solo a personal operario, sino ya se fueron a un poco de niveles más altos, ¿no? Especialistas, este, personas de diseño. Y de esa forma, las terminales automotrices, algunas, porque hay algunas que no califican, pudieron demostrar que califican para entrar a los Estados Unidos y Canadá libres de impuestos. Sobre todo las empresas que ya de abolengo son industrias automotrices del mercado norteamericano, ¿no? Que son, no sé si tres o cuatro, ¿no? General Motors, Ford y Chrysler, ¿no? Que son las tres de abolengo de los Estados Unidos. Pero hay otras empresas, por ejemplo, alemanas que están aquí en México. Y me dijeron, ¿sabes qué? No califico, no me interesa y no voy a invertir en certificados de origen. Voy a tener que pagar el impuesto que se deba en los Estados Unidos, pero mi mercado es tan selecto que las personas que compran mis vehículos, pues los compran. Aunque le pongas un arancel, ¿no? Porque el arancel en Estados Unidos sin tratado no es tan alto. Entonces, lo vamos a absorber. Entonces, no califico, no tiene caso porque no llego a los estándares. Pero hay dos o tres empresas en México que dijeron, yo sí llego y puedo cumplir con el 16% de la hora a ciertos de mis empleados. Y te lo puedo demostrar. Porque todo esto también es demostrable y auditable. Ojalá, digo, que yo haya visto una auditoría ya en cuestión laboral. No lo he visto, pero no sé cómo lo vaya a demostrar. Pero tiene que ser demostrable por parte de las empresas. Ahora, la mayoría de las empresas automotrices tienen firmas de especialistas en tratados que te hacen todo ese cálculo. Entonces, regularmente ellos tienen toda la base de datos para demostrar cualquier regla de origen. Y si hay que demostrar un contenido laboral, tienen los elementos para demostrar el contenido laboral que se requiere en la industria automotriz. Y pues bueno, y en teoría lo que también dice el tratado es que en forma paulatina, México tiene que otorgar facilidades laborales muy similares a los tres países, para que los tres países compitan en, pues en un mismo nivel, un mismo estándar, ¿no? Déjenme platicarles algo que pasó últimamente, ¿no? En las noticias dicen, ya no voy a ser el nombre del partido, porque no debo decir una de esas cosas en una clase, pero bueno, que el partido fulanito de tal que está ahorita gobernando logró que subieran los días de vacaciones para todos y a partir de tal fecha se va a renegociar. Y no sé, se subieron otros partidos y también dijeron, no, sí, nosotros también pugnamos porque suba el tiempo de vacaciones para el personal mexicano. Y creo que es algo que se va a aprobar en próximas fechas y qué bueno por el personal mexicano que tenga descanso. Pero no es algo que inventaron los partidos políticos, es una decisión del T-MEC, por si alguien no lo sabe. Eso ya estaba negociado en el T-MEC y México está obligado a establecerlo y subir el número de días de vacaciones de los trabajadores en México. Entonces, por esa obligación que está en un tratado, que es ley suprema, se tiene que implementar en México y por eso van a subir los días de vacaciones, pero es por el tratado, no porque se le haya ocurrido a un gobierno actual o a un gobierno anterior. Es una obligación internacional que México ya había suscrito. Y pues bueno, a partir de cierta fecha, todos los que somos empleadores, pues tenemos que otorgar a nuestros trabajadores un mayor número de días de vacaciones y después cada año le tenemos que subir la parte proporcional hasta llegar a un tope, no me acuerdo cuánto, pero pues bueno, las personas tienen que tener vacaciones. También porque está demostrado que México, comparado con muchísimos otros países, tienen el menor número de días de vacaciones para sus trabajadores. Pero también algo que está súper demostrado por estudios es que los países que tienen mayores números de vacaciones generan más economía, porque cuando la gente está en sus días libres es cuando compras, cuando consumes, cuando está viendo, ¿para qué quiero este dinero? Ah, me sobra un millón de pesos, Francisco, ¿qué haremos? Ah, pues vamos a Liverpool, ¿no? Pero si estamos en la empresa, pues no vamos a gastar nada. Entonces también es muy sabido que en temporadas de vacaciones, por ejemplo en Europa, tienen a veces creo que hasta mesas, de días libres, ¿no? Toda la población. Y es cuando se genera muchísima economía, pero es por el consumo. Es por el consumo que tienen las personas que están en su periodo de vacaciones. Pero bueno, era un tema ahí al margen que quería platicarles. Híjole, y otra vez me fui al final. ¿Ya ves, Francisco? Más bien yo creo que es un tema de mi máquina que está mal. Ok, 16 la hora. Ok, bueno, se los dije al principio, pero aquí está la liga. Si algún día quieren consultar la liga de dónde están todos los tratados de libre comercio, entren a esta liga de economía y aquí pueden bajar todos los tratados de libre comercio por país, por organismo, por tipo de acuerdo, por descripción. Si algún día tienen una consulta, pueden entrar a la que les dije que se llama cisex.gov.mx, pero pueden también entrar a esta de CICAID, que es también parte de la Secretaría de Economía y que personal de la Secretaría de Economía ha trabajado mucho para dejar estas bibliotecas electrónicas. A mí, para lo que es la consultoría que yo doy, me sirven muchísimo porque ya hay un lugar único donde puedo bajar los tratados sin mayor problema y los puedo consultar, ¿no? Y luego un cliente me dice, ¿pero dónde lo encontraste? No sé qué. Ah, yo soy mago porque soy consultor. No, hay páginas electrónicas como esta donde ustedes lo pueden bajar. Consultar sin mayor problema. No vamos a llegar todavía al resumen, sino ya a una etapa de nuestro curso donde es muchísima información teórica. Bueno, ya les di mucha información teórica, pero bueno, que es importante porque cuando me pidieron el desarrollo de estos cursos me dijeron, trata de abundar más en tratados de libre comercio y por eso hoy les hice una ampliación. Entonces, vamos a ver durante unas siete hora y cuarto. Oh, ya. Tenemos ya nada más hora y cuarto, Francisco. Qué barbaridad. Yo siempre digo, ay, de aquí a que cubro cuatro horas y hablo tanto que cuando vi ya se fue. Pero bueno, ahí la llevamos. México. Cuenta con doce tratados de libre comercio con cuarenta y cuatro países. Veintiocho acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones. Nueve acuerdos de comercio. Los famosos acuerdos de complementación económica o de alcance parcial al amparo de la Ladi. Esos son los más antiguos, pero solo eran acuerdos de alcance parcial. Como tratados, solo tenemos los doce y los veintiocho de promoción y protección recíproca. Por muchos años, México considerado como el rey de los tratados de libre comercio porque era de los países que más tratados de libre comercio tenía en el mundo, ¿no? como que, como, ya me acordé cómo se llama el presidente y eso que fue bien famoso en Salinas, el presidente Salinas. Él fue el que empezó con los tratados de libre comercio y de ahí la Secretaría de Economía sí lo tomó como ejemplo porque en verdad la economía nacional sí creció gracias a estas firmas, ¿no? Por eso de ahí se agarró y otro tratado y otro tratado y otro tratado y llegó un momento en que miren cuántos llevamos, ¿no? Ya después se creó la ley de tratados porque antes solo los llevaba la Secretaría de Economía pero bueno, para que hubiera como un orden en la justificación de los mismos pues ya hubo una ley, ¿no? Aunque sabemos que lo que les decía al inicio viene de la OMC. los lineamientos sobre los que se firman por eso siempre los ven muy similares siempre siempre que entremos a un tratado en las páginas electrónicas vamos a ver una estructura muy similar en el capitulado porque son las normas que nos dicta la OMC, ¿no? No es que estemos copiando sino que son las normas internacionales para que cualquier persona que entre a un tratado y sea miembro de la de la Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial de Comercio sepa que cómo es una estructura de un tratado y dónde buscar qué, ¿no? Dónde buscar reglas de origen la desgrabación de los productos ¿qué pasa si hay un desacuerdo? Por ejemplo a Lorena hay un lugar hay todo un capítulo para auditoría si ahí puedes leer Lorena en el tratado que te interesa o en el T-MEC va a haber todo el tema donde tú quieras ver cómo te van a notificar la autoridad de otro país a través de qué medios una auditoría ¿qué pasa si no atiendes la auditoría? porque todo tiene una consecuencia ¿qué pasa si no atiendes una auditoría? ¿qué sanciones puedo tener si no la atiendo? ¿qué sanciones puedo tener si sí de los impuestos y cosas por el estilo? y hay todo un capítulo de controversias ¿qué pasa cuando un país se enoja? ¿qué pasa cuando un país se enoja? porque no se cumple cierto requisito entonces lo que abre es un panel de expertos y los expertos van a decir a decidir qué pasa ¿no? por ejemplo un panel que está ahorita mega pendiente y lo tiene como herencia la nueva secretaria de economía es el de hidrocarburos hay un tema de hidrocarburos del que México fue acusado de no libre tránsito de hidrocarburos y la secretaria de economía ahorita tiene todo ese tema de la controversia que se abrió en el T-MEC pero también ha habido controversias en cuestión laboral por los sindicatos de unas empresas que también han sido de México México en algún momento ha solicitado absolución de controversias por ejemplo en el Telecana la exportación del aguacate la exportación del atún que toda la vida no dejaban entrar el atún mexicano a los Estados Unidos porque decían que México en la captura del atún mataba a los delfines y entonces por cuestión ecológica México ponía esa restricción otra controversia muy famosa de los tratados es de que por ejemplo el Telecán decía que los transportes eran libres de entrar de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México después de ciertos años del tratado y de repente Estados Unidos dijo híjole no te puedo dejar entrar los tractores mexicanos porque son en una revisión que yo hice son altamente contaminantes los pesos no son los correctos no tienen suspensión de aire entonces afectan mis carreteras y México interpuso una controversia y decir bueno a ver al momento que firmamos el tratado nunca dijiste que esto te afectaba entonces tienes que dejar entrar a los camiones mexicanos porque así lo dice el tratado ese es de los que menos se resolvió o sea que entraron nuestros camiones eso casi nunca se resolvió porque bueno si existe el tratado pero también existen las normas de circulación en los Estados Unidos y las normas de circulación de los Estados Unidos no te permiten que entren camiones de esas características por el tipo de pavimento que utilizamos y que ustedes van a llegar a afectar si los dejamos pasar y México dice con mucho gusto te dejo pasar si los camiones que entran a los Estados Unidos pues tienen las características para el uso de nuestras carreteras que realmente son muchos que le llaman la suspensión de aire cosas por el estilo ¿por qué somos miembros de los tratados de libre comercio? porque México participa como miembros de la Organización Mundial de Comercio de hecho la Organización Mundial de Comercio es la que dicta la forma en cómo se debe negociar y redactar los tratados de libre comercio el otro es el mecanismo de cooperación económica hacia Pacífico de la que México también es miembro y es un foro y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico la OCDE y la ALADI a través de todos estos organismos internacionales es como hay veces que se llega a negociar tratados de libre comercio porque se reúnen los países se reúnen los presidentes y ya en la mayoría de las reuniones de los presidentes siempre te dicen lo que quiero con usted señor presidente es invertir y el otro presidente le dice ah sería excelente que invirtiera y yo le ofrezco que celebremos un tratado de libre comercio ah que súper bien y aquí traje a mi secretario de economía y el secretario de economía me dice ah pues lo que más vendemos con ustedes son autopartes ah no pues entonces hagamos un tratado para autopartes y es una forma de pertenecer México a organismos internacionales pues que se van dando estas negociaciones ¿no? les digo que ya es bien teórico pero si un día bueno ahorita lo vamos a ver de una vez pero van a ver lo interesante porque desde solo les traigo hasta 2012 pero desde el 86 desde la creación del GAT como México se ha involucrado en tratados